¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, muy buenas noches, qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a una emisión más de White. Me da gusto saludarles, soy Enrique Lascano y como siempre le invito en nombre de este equipo de trabajo a que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarles juntos el pulso a México y al mundo en la educación. Aquí comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias que nos acompaña, ¿cómo le fue a lo largo del día? Esperamos que ha sido un día muy productivo para usted y hasta descansando y bueno, haciéndonos el favor de acompañarnos en esta emisión. Bueno, pues estamos en la temporada de vacaciones, ¿no? De veraneo, las vacaciones de verano, que por cierto no son, no solo son viajes, no solo son viajes, playas o deportes. Para aquellos que buscan una alternativa más económica y cercana existe una institución que ofrece cursos de robótica para niños y adolescentes que quieran aprovechar sus vacaciones aprendiendo algo divertido. Vea usted. El interés de los niños por la robótica se ha intensificado en los últimos años y qué mejor que impulsar su conocimiento que con un curso de verano enfocado a este tema. El Instituto para el Desarrollo de la Robótica creó un programa dividido en cuatro semanas para que menores de 6 y hasta 18 años puedan aprender sobre programación, ciencia, tecnología y se diviertan a través de su aplicación. Los conocimientos que adquieren en este curso les ayuda a reforzar lo visto en sus respectivas escuelas. No todo me lo pueden dar ahí, aquí me dan más cosas y hasta me enseñan más directamente. Yo sobre todo quise venir aquí, tanto porque mis padres me lo recomendaron, porque vieron que yo tenía varias ideas, entre otros proyectos que yo quería realizar, pero sin mucha información. Entonces por esa razón me trajeron aquí y lo vi y me gustó bastante. El aprendizaje es más personalizado, ya que el curso está dividido en tres grupos, los Green Robbit de 6 a 10 años, los Red Robbit de 11 a 13 años y los Orange Robbit de 14 a 18, y cada uno tiene un máximo de 10 a 15 estudiantes. Cabe destacar que a los más pequeños se les inculca el método de enseñanza STEM, incluyendo el arte con la tecnología. Todo lo que hacemos, es padre, armamos, jugamos con robots. Antes en mi escuela había robótica, entonces como ahí ya no me empezó a gustar, buscamos en internet a ver si encontramos unas opciones y una era IDR. Vine a la clase muestra y me gustó. Los padres coinciden que durante las vacaciones es bueno que los niños descansen, pero que si tienen alguna vocación educativa, se les apoye para incrementar su aprendizaje. Era algo que no habíamos visto antes, había tomado clases de otras cosas, vino a una clase muestra y bueno, le encantó, salió maravillado, se juega mucho con Legos, que es algo que a la edad que tiene le gusta mucho, y bueno, al ver los programas que tienen y todo lo que logran hacer, le entusiasmó mucho y de ahí que lo inscribimos. ¿Te interesa inscribirte a este curso? Aún estás a tiempo, pues cada semana cambian de actividades y aceptan nuevos estudiantes. Para más información, puedes entrar a la página de internet www.idr.mx Bueno, la educación es un derecho universal de que, por cierto, no gozan todas las personas, ya sea por falta de recursos económicos, por la lejanía de los planteles o por tener alguna discapacidad. En este último caso, la Secretaría de Educación Pública ha puesto un programa para la gente con discapacidad visual, se trata de la alfabetización digital. Le invito a ver el siguiente reportaje que nos preparó mi compañera Ana Luisa Guerrero. La discapacidad visual no es un impedimento para que las personas tengan acceso a la tecnología. El que puedan utilizar la computadora y navegar por internet, les permite adquirir competencias académicas y laborales que contribuyen a mejorar su calidad de vida. En la actualidad, la población invidente en la Ciudad de México tiene la oportunidad de acercarse a la tecnología a través del programa de alfabetización digital que ofrece la Secretaría de Educación. Este curso consiste en brindarle al alumno ciego los conocimientos generales sobre la TIFLO tecnología, como son el uso de una computadora. En la era digital, es prioritario garantizar el derecho a la educación a toda la población, a través de estrategias de inclusión. De ahí el surgimiento de este programa, asegura Mauricio Rodríguez Alonso, Secretario de Educación de la Ciudad de México. El hacer efectivo el derecho a la educación y con este tipo de pequeños esfuerzos, quiero decirte que esto no hubiera sido posible sin la suma de voluntades. El curso presenta contenidos teóricos de computación y prácticos a través de un programa que brinda un lector de pantalla especial para que puedan conocer la información que se presenta en el ordenador. Van aprendiendo a escribir en la computadora, van aprendiendo a utilizar un proceso de textos y poco a poco irlos incursionando en el sistema hasta que van ingresando a la red de redes, al internet y al correo electrónico. Ya obviamente esto con el lector de pantalla JOS, que es de la Federación Científica, que lo que nos hace este lector de pantalla es a través de una tarjeta de audio y de video verbalizarnos la información plasmada en la pantalla. De acuerdo con el INEGI, en nuestro país casi un millón trescientos mil personas tienen ceguera o debilidad visual y tener acceso a la tecnología les abre grandes oportunidades para su desarrollo profesional y personal. La mayor satisfacción es que cuando tú ves como maestro que el alumno ya abre su correo electrónico, ya lo maneja, ya abre una página web. Y yo creo que sobre todo es cuando recibes una noticia de que a través de tu esfuerzo como instructor, el alumno ya acabó la preparatoria, acabó la secundaria, acabó un nivel profesional o incluso, mejor aún, consiguió un trabajo en el cual ya va a poder ser completamente independiente económicamente. Actualmente, el curso se brinda en la Biblioteca México, ya que cuenta con las instalaciones y equipo de cómputo adecuados para recibir a esta comunidad. Ha sido tal el impacto entre la comunidad inmidente que los esfuerzos se multiplican. En el caso de alfabetización para débiles visuales, muchos de los que participan a veces en el curso nos ayudan a ser profesores. Las personas que se acercan a este curso pueden ampliar su conocimiento y dominio de la tecnología en los cibercentros ubicados en las instalaciones del metro, donde el servicio se brinda gratuitamente. La Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito concluyeron con la distribución de 186.6 millones de materiales educativos correspondientes al nivel de educación básica para el ciclo escolar 2018-2019. Con ello, la CEP cumplió su compromiso de enviar la totalidad de los libros 30 días antes del inicio de clases. Con respecto a los ejemplares, en formato braille para los niveles de primaria y secundaria serán entregados directamente en las escuelas con base en la matícula de alumnos con ceguero o baja visión. Los libros de texto que forman parte del nuevo plan y programas de estudio del modelo educativo pueden ser consultados en la página de la Conalitec www.nmeducativo.conalitec.gov.mx. Y la Secretaría de Educación Pública llevó a cabo el evento de asignación de plazas y centros de trabajo de los aspirantes que resultaron idóneos en el concurso de oposición en el Estado de Oaxaca. Para el ciclo escolar 2018-2019 fueron asignadas 471 plazas de docentes y técnicos docentes, 100 para preescolar, 192 para primaria, 51 en secundaria, 51 para educación física, 40 de educación especial, 4 a telesecundaria, 32 para educación indígena y un promotor de las TICS. Los profesores asignados comenzarán labores el próximo mes. El primero de enero de 1502, los portugueses se arribaron a la bahía de Guanábara. El lugar recibió el nombre Río de Janeiro, que en español significa Río de Enero, haciendo alusión a la fecha de su descubrimiento. Si estudias el bachillerato y realizas tu servicio social en una instancia cultural, hay una beca para ti. Consulta toda la información en becasmediasuperior.cep.gov.mx Nuestro país es promotor del desarrollo educativo en países de América Latina a través de las llamadas Escuelas México. Desde los años 30, México ha emprendido acciones para favorecer la educación como una herramienta fundamental para el desarrollo en Latinoamérica. Este paradigma de cooperación regional se concretó con la creación del programa Escuelas México, el cual desde hace 22 años contribuye al mejoramiento de las escuelas de América Latina, que llevan el nombre de México, sus próceres o ciudades representativas a través de incentivos entre sus estudiantes y docentes para que optimicen su rendimiento académico y se fortalezcan los lazos con la región. Son escuelas que sobresalen en desarrollo de actividades artístico-culturales, pueden de alguna manera tener alguna condición de infraestructura en mejor condición. Inicialmente, este programa se componía de 45 planteles en Centroamérica. En 1998 se lanzó una convocatoria a los países caribeños para incorporarse, por lo que en 1999 se integraron cuatro escuelas de República Dominicana. En 2012 se amplió a Sudamérica y actualmente el programa cuenta con 147 escuelas en 17 países. El programa Escuelas México tiene cinco ejes. El primero consiste en apoyo para mejoras en infraestructura y compra de material didáctico. Los planteles incorporados al programa reciben recursos financieros por mil dólares al año. La escuela ha tenido grandes cambios, desde su estructura hasta material didáctico, equipos de oficina como fotocopiadoras para fotocopiar exámenes. Actualmente se ha favorecido porque es la parte musical, la parte tecnológica, parte didáctica y infraestructura con esa gran colaboración. Esperamos que ojalá que nunca se quite o se elimine. La escuela Manuel Ávila Camacho está orgullosa de pertener a este gran programa. El segundo eje impulsa la donación de libros de texto. Los planteles reciben ejemplares de parte de la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. El tercer componente es un curso de actualización para maestros, cuyo objetivo es enriquecer su práctica docente a través de una capacitación de dos semanas en una institución académica nacional en la Ciudad de México. Estuvieron en un instituto allá en México varios días, dos días estuvieron ahí recibiendo capacitación acerca de los métodos de enseñanza de México y también área cultural, los llevan de visitas culturales y también un paseíto por la Ciudad de México. El cuarto componente es un concurso de aprovechamiento para alumnos de sexto grado. El objetivo es alentar el buen desempeño escolar y reconocer a los alumnos que obtienen las mejores calificaciones en el último grado de la educación básica. Finalmente está el concurso de pintura infantil, con lo que se busca promover la creatividad artística de los estudiantes como un elemento complementario de la educación integral. Los temas del concurso responden a problemáticas internacionales para que los alumnos plasmen en sus obras alternativas para mejorar su entorno. Los niños ganadores de ambos certámenes se hacen acreedores a un viaje a la Ciudad de México en el que desarrollan actividades educativas, culturales y recreativas y de esta manera acercar a los pueblos hermanos de América Latina con México. Actualmente el programa México ha beneficiado a poco más de 52 mil estudiantes, se han donado 40 mil libros, se han entregado 2 millones de dólares, 435 niños han visitado México y 320 maestros han asistido a cursos de actualización en nuestro país. El gobierno de Inglaterra está en un proceso de negociación salarial con el gremio magisterial. Hasta ahora el proceso avanza lentamente, provocando una disminución en la plantilla laboral y con ello un notable incremento en la carga de trabajo para los maestros que siguen laborando. El ministro de Educación del Reino Unido, Damian Hintz, ha reconocido la gravedad de esta situación y se ha comprometido a atender la problemática. Por ahora el Departamento de Educación se comprometió a presentar un kit de herramientas que muestren al personal escolar cómo enfrentar esta carga de trabajo. También informó que pondrán fin al constante ciclo de reformas y ajustes que implican una carga adicional de trabajo para los profesionales de la educación. La Academia de Kingsley en Inglaterra es parte del grupo de escuelas que ingresaron en el programa Confianza Académica. Este esquema es financiado por el Estado y otorga a las instituciones independencia con respecto a las autoridades educativas locales. El programa administra cientos de colegios para que los de alto rendimiento ayuden a otros de menor. Sin embargo, en la Academia de Kingsley los resultados fueron negativos pues de ser una de las mejores instituciones en el país pasó a estar por debajo del promedio nacional. El resultado no solo ocasionó el descontento de los padres sino de todas las autoridades educativas inglesas que se encuentran preocupados por que este caso se pueda repetir. Y en Pakistán la educación es un reto específico para las mujeres. En esa región existen 3 millones de niñas que por factores como la religión o la formación en el hogar no tienen acceso a la educación. Ante esta problemática, la UNESCO y el gobierno de Pakistán apoyan programas como Derecho de las Niñas a la Educación. El programa tiene la finalidad de brindar apoyo para que 50.000 niñas puedan acceder a educación de calidad. Su objetivo es homogenizar la educación en Pakistán e introducir las tecnologías de la información en todas las escuelas del país. Brasil tiene 20 lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Uno de los más destacados es el Parque Nacional de Iguazú que tiene un conjunto de cataratas conocidas como la Garganta del Diablo. Valores de la convivencia escolar Perseverancia es el esfuerzo continuo que realizamos para alcanzar nuestros objetivos a pesar de los obstáculos que pueden surgir en el camino. Somos perseverantes cuando trabajamos con constancia, firmeza y tenacidad. Ser perseverante y no darse por vencido Es un elemento fundamental para tener éxito. Para aprender a aprender, es necesario aprender a convivir. Inscríbete al curso sabatino de inglés en el CELEX-ECIME Unidad Azcapotzalco. Inicia el 4 de agosto. Durante el año pasado, en la Ciudad de México, el 57% de los delitos se concentraron en robos a casa habitación con un promedio de 4 robos por día. En este contexto, estudiantes de la carrera de técnico en sistemas digitales del CESIT-9 del Politécnico Nacional desarrollaron el proyecto Sistema de Autoprotección del Hogar. Esto con el fin de salvaguardar los bienes de las familias. Esto lo que hace es simular que hay alguien en casa. Por medio de un pequeño circuito, prende las luces de un cuarto mientras otras apagan y así va a estar el día por un cierto tiempo. Esto para simular que hay alguien en casa y pueda disminuir ese riesgo de robo. Este proyecto fue presentado en la Expo BATIS 2018, la cual se realiza con el propósito de impulsar la innovación y creatividad de los Politécnicos. Y después de un sismo, existe poca información respecto a los sitios afectados o daños estructurales. Para combatir esta problemática, la Coordinación de Ingeniería Sismológica del Instituto de Ingeniería de la UNAM ha generado mapas de intensidades y daños del territorio nacional en tiempo real. Su propósito es contribuir a la mejora de la toma de decisiones, dirigir la ayuda de forma rápida y eficiente, además de informar a la población si la situación pudiera agravarse. Y el Laboratorio de Bioética de la Facultad de Ingeniería de la UNAM fue elegido para participar en la primera edición de World Robot Summit 2018 en Tokio, Japón. Un evento que reúne investigadores, desarrolladores e industrias privadas que a través de competencias, debates y presentaciones muestran propuestas para cambiar los sectores industriales, la sociedad y vida cotidiana. El robot Takeshi, creado por los universitarios, participará en la categoría de robots de servicio en faceta real como virtual. Takeshi es el único proyecto universitario que representará a Iberoamérica en la competencia internacional. Brasil es una república constitucional con 26 distritos federales. La constitución vigente fue promulgada en 1988. Valores de la convivencia escolar Solidaridad Ser solidario es dar sin esperar nada a cambio. Es un valor que fomenta la unidad entre las personas. Para alcanzar metas y enfrentar obstáculos en común, todos necesitamos ayuda, por lo que es importante ofrecer nuestro apoyo a los demás cuando lo requieran. Cuando trabajamos juntos, es más fácil enfrentar y resolver nuestros problemas. Para aprender a aprender, es necesario aprender a convivir. ¿Quieres continuar tus estudios de educación superior? Regístrate en unlugarparati.mx y descubre la oferta educativa. ¿Qué esperas? Esta noche me da mucho gusto que nos acompañe aquí en el estudio la maestra María de Lourdes Ariñán, coordinadora del programa sobre asuntos de la niñez y la familia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y voy a platicar un poco sobre la convocatoria para el concurso nacional Niñas y Niños Consejeros de la CNDH. Paestra, ¿cómo estás? Bien, Enrique. Muchas gracias. Igualmente a tu auditorio. Buenas noches. Gracias por invitarnos. De repente uno cree que los niños... pues, son niños, ¿no? Bueno, sí, 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 sí. Pero el tema es que existe una sabiduría no en la ignorancia, sino todavía en esta ausencia de muchos conocimientos que es una etapa de la niñez, ¿no? Pero tienen una claridad extraordinaria para muchas cosas, ¿no? Y el tema de los derechos humanos es un tema inherente a los seres humanos. Pues, bueno, déjame la redundancia. Sabemos que hay una violación, sabemos que se están lastimando los derechos humanos sin necesidad de ser expertos en temas jurídicos. Y los niños son un reflejo de esto, maestra. Sí, mira, a partir de esta reflexión que tú haces en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tenemos muy clara la necesidad de escuchar a las niñas y a los niños. Hemos viajado por la República Mexicana, hemos llevado a cabo algunos conversatorios con ellas y con ellos y nos han sido bastante ilustrativos. Entonces, ahora, precisamente quisiera decirles que ampliamos la convocatoria para esta reflexión del derecho de participación de las niñas y niños y concluye el 31 de agosto. Entonces, es momento de que ahora que están de vacaciones, las niñas y los niños hagan una reflexión sobre su derecho a participar que tiene que ver con dos aspectos relevantes. Uno, a que las personas adultas tenemos obligación de escucharlos en sus propias comunidades, en el ambiente escolar, familiar, etc. Y otra, desde luego, en todos aquellos asuntos que les conciernen, tomarlos en consideración. No solo escucharlos, sino de manera efectiva, tomar en consideración. Y tienes razón, Enrique, cuando dices que son de verdad con una reflexión clarísima, con un pensamiento preclaro. No están contaminados como los adultos, ¿no? Ya luego nos llenamos ahí. Pero tienes razón. Los que hemos tenido la suerte de trabajar con niños, me tocó, algún tiempo dirigí una sesión de radio para niños, Radio Antipo. Y era, la verdad es que era de una... Ir de sorpresa en sorpresa, porque tienen una enorme claridad, pues, ¿no? Y yo no diría, bueno, son niños, no han estudiado gran cosa, tal. Tienen una sensibilidad muy particular, maestra. Y yo creo que en este asunto de los derechos humanos, tenerlos de consejeros va a ser sensacional. Sí, para el presidente Luis Raúl, desde luego, que es quien preside esa sesión del consejo, saber, ¿no? Escuchar y tener en cuenta cuál es la perspectiva de las niñas, niños en diferentes comunidades del país, pues, nos va a permitir, desde luego, un replanteamiento y un posicionamiento de la agenda de derechos de niñas, niños y adolescentes en México. Porque no es igual la problemática, digamos, de aquí de la capital, de un niño de aquí de la capital, ¿no? O cuando se vieron los derechos de un niño de una zona urbana, que a lo mejor de un municipio de usos y costumbres, maestra. Sí, y mira, serán 10 niñas y niños. Son 10 consejeros los que generalmente integran el Consejo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, son 10 niñas y niños de todas las regiones, bien lo dices, con necesidades y con inquietudes diversas, y que además hemos hecho una pregunta dentro de toda esta convocatoria que también tiene que ver con qué piensan, además de los derechos humanos, cómo se sufren, cómo se viven, cómo se ejercen, qué piensan de los organismos autónomos de los derechos humanos. ¿Qué tendríamos que estar haciendo nosotros? ¿Cómo podríamos visibilizar sus derechos y cómo podríamos acompañarlos de mejor manera en la protección de los mismos? Entonces, sí los invito de verdad que se tomen un tiempecito con su mamá, con su papá, con su maestra, con su maestro. Hemos tenido un excelente apoyo del sector educativo, te agradezco infinitamente. Porque las maestras y los maestros han acompañado a las niñas y los niños. Nos envían sus cartas, nos los pueden enviar por correo electrónico al correo mmiranda.cndh.org.mx. Si ustedes gustan físicamente, también lo pueden enviar a Jusco, 238, segundo piso, Jardines en la Montaña, en Tlalpan. O bien, consultar, si tienen alguna duda sobre las bases de la convocatoria, consultarlo en www.cndh.org.mx. Todavía tienen hasta el 31 de agosto a las 11.59 los vamos a recibir. Y desde luego que a septiembre tendrán los resultados, los niños ganadores tendrán desde luego una constancia, la posibilidad de participar en una sesión de consejero niña-niño y un regalo sorpresa. Ah, bueno. ¿Cuál va a ser el criterio, maestra, para seleccionar a los ganadores? Desde luego que tendremos un jurado de expertos y la autenticidad en la carta, en la transmisión de su inquietud, además de que sea auténtica, pues que realmente pudiera plasmar sus inquietudes al respecto. Entonces, la verdad es que ahí estamos tranquilos y estén tranquilos las niñas y los niños porque expertos, el jurado será expertos con también visitadores generales de la comisión, con tu servidora, con gente que se dedica a la protección y defensa de los derechos humanos, que entenderán la profundidad del texto. Claro. Sí, quizá no tanto el tema gramatical, sino lo que hay detrás de cada una de las palabras, lo que encierra un concepto. Así es, como bien lo mencionabas, mira, la convocatoria se ha difundido en todos los sectores, incluso la CDI nos ha apoyado para que llegue a lugares más alejados, donde están las comunidades indígenas, también migración, donde están los centros, los albergues de niñas, niños migrantes. O sea, no tiene limitante alguna, más que la edad, que es de 10 a 12 años y esto pues por una cuestión estandarizada únicamente. De 10 a 12 años. A 12 años. Así es. Al 31 de agosto. Ese es el rango en el que pueden participar. Así es, sí. Niños, niñas, cualquier zona del país. Así es. Y recuérdales, maestra, qué tendría que tener la carta, qué elementos. Mira, nos han llamado muchísimo con la inquietud de qué elementos. Yo les diría a ustedes, tomen una hoja o bien tomen su equipo de cómputo, si tienen, lo que ustedes deseen, inspírense, reflexionen sobre qué opinan del derecho de participación, de su derecho de participación, si en su casa los escuchan, no los escuchan, en la escuela, en su propia comunidad, qué consideran ustedes que pueden hacer las niñas y los niños para ejercer este derecho y nosotros también para protegerlo. Que la verdad, dicho sea de paso, es un derecho inalienable e imprescriptible de los chavos. Esencial además. Sí. Esencial porque, mira, hemos difundido mucho desde la Convención sobre los Derechos del Niño y ahora con la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes de 2014, se han generado mucho los derechos, pues, esenciales, desde luego, a la alimentación, a la salud, o a la educación, pero el de participación cruza todos estos derechos. Pues sí, porque si no participas, pues, te cosifican. Sí, si no te escuchan, si no te toman en cuenta, a veces los adultos creemos que sabemos lo que necesitan las niñas y los niños y eso no siempre es así. No, frecuentemente no. En la elaboración de políticas públicas, pues, tú sabes que para que éstas sean efectivas y probadas, tienes que escuchar al titular de los derechos. Y en este caso, el titular de los derechos, los titulares son las niñas y los niños. Nos cuesta muchísimo trabajo todavía en la sociedad esta idea, porque a veces, y si se entiende, desde luego, los padres decimos, bueno, es un mayor reto. Sí, claro. ¿No? Apoyarlos, instruirlos, formarlos, acompañarlos, porque cómo le hacemos ante una niña, niña niña, que por supuesto es titular de derechos, está empoderado y pues aquí te está mostrando lo que considera que debiéramos de estar haciendo. Yo diría por último, maestra, que lo que tenemos que hacer los adultos es no solamente apoyarlos en esto, sino invitarles a los chavos a que lo hagan, ¿no? Claro. Incitarlos a esto, empujarlos de manera cariñosa, que se expresen, a que lo hagan y pues con la posibilidad de, pues que tengan algunos beneficios en el marco de esta convocatoria que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así es que, pues, maestra, muchas gracias por venir a platicar con nosotros. Ojalá vengas después de que hayan escogido las cartas ganadoras y podamos mostrar algunas de ellas aquí, que me parece que será un ejercicio muy interesante saber lo que los chavos piensan de su derecho a participar. Mira, estos ejercicios transforman vidas. Sí, sí, y sociedades. Sí, después la niña, niño que haya participado es otra u otro en sus comunidades. Entonces, yo te agradezco mucho con todo gusto cuando me inviten a las maestras y a los maestros que nos han apoyado y que además han acompañado en la redacción y en la elaboración. Muchas gracias y a ti, pues, estamos a dos órdenes. Maestra María Lourdes Arián, gracias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Gracias por haber venido a platicar con nosotros. No, al contrario. Continuamos, no se vaya. Brasil es una república constitucional con 26 distritos federales. La constitución vigente fue promulgada en 1988. Valores de la convivencia escolar. Solidaridad. Ser solidario es dar sin esperar nada a cambio. Es un valor que fomenta la unidad entre las personas. para alcanzar para alcanzar metas y enfrentar obstáculos en común, todos necesitamos ayuda, por lo que es importante ofrecer nuestro apoyo a los demás cuando lo requieran. Cuando trabajamos juntos, es más fácil enfrentar y resolver nuestros problemas. Para aprender a aprender, es necesario aprender a convivir. Prepa en línea CEP es una opción flexible, gratuita y de calidad para estudiar el bachillerato en línea. Inscríbete en prepaenlinea.cep.gov.mx del 25 de junio al 1 de agosto. Regístrate. Bueno, como parte de su programa de acción comunitaria, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el IMBA, presentó ópera en el mercado, espectáculo que recorrió los pasillos del mercado Río Blanco en la delegación Gustavo Madero. Vean que interesante. Además de ser punto central del comercio cotidiano, los mercados de la Ciudad de México son espacios de intercambio cultural. Entre las calles de la delegación Gustavo Madero se encuentra uno de los más emblemáticos e históricos de la ciudad, el mercado de Río Blanco. Ahora, sus pasillos de frutas, verduras, materias primas y carnes se convirtieron en el escenario perfecto para un espectáculo muy especial. Se trata de Ópera en el Mercado, proyecto del Instituto Nacional de Bellas Artes que busca difundir diversos bienes artísticos y servicios educativos en diversos formatos para nuevos públicos. En esta ocasión participaron el tenor Dante Alcalá, la soprano Enivia Mendoza y la mesosoprano Belén Rodríguez. Además, esta edición contó con la sorpresiva participación de Francisco Pedraza, pues ni sus vecinos de pasillo sabían que en algún tiempo abrazó las bellas artes. Cuando vienen el INBA a platicar con la mesa directiva sobre este proyecto alzamos la manita y dijimos yo también canto soy un comerciante activo y les puse una grabación y dijeron no te gustaría participar en este evento y pues yo feliz, encantado de la vida de poder cantar, de poder expresar lo que sé. Esta actividad del Instituto Nacional de Bellas Artes forma parte de la programación de acción cultural comunitaria. El objetivo es promocionar la ópera dentro de un ambiente que no están acostumbrados y que se dice que no les gusta pero en realidad cuando ya están disfrutándola la comen con nosotros la viven entonces eso la verdad es que me tiene gratamente sorprendida porque toda la gente se ha integrado maravillosamente lo han disfrutado con nosotros y es de lo que se trata. Con la interpretación de óperas conocidas como La Traviata El Barbero de Sevilla y El Ixir de Amor esta actividad busca compartir estas áreas con los locatarios y consumidores para convertirlos en público que escucha y admira estos cuatro personajes. Creo que fue una sorpresa linda para todos lo recibieron de manera espectacular y no obstante que es un un género poco común en general es menos común todavía en un mercado entonces la gente lo recibió maravillosamente bien tuvimos una una acogida extraordinaria en este en este mercado Río Blanco y creo que la gente se va con el alma llena el alma llena de música y el alma llena de felicidad así como nosotros la verdad es que para nosotros recibir la respuesta que tuvimos bueno es es único y maravilloso ópera en el mercado se presentará en diferentes recintos hasta el 25 de agosto destacan los mercados de la Providencia Santa Lucía y el de Morelos la exposición Los Fridos una génesis permanente formó parte del Festival Internacional de Cultura Saltío 2018 esta obra muestra la trayectoria de cuatro pintores mexicanos discípulos de Frida Kahlo vamos a conocerla en los años 40 en los años 40 Arturo García Bustos Fanny Rabel Arturo Estrada y Guillermo Monroy fueron los discípulos más cercanos al artista Frida Kahlo durante el periodo en que ella fue maestra en la Escuela Nacional de Pintura Escultura y Grabado La Esmeralda en Ciudad de México la obra de los Fridos como eran conocidos muestra pinturas dibujos y grabados influenciados por las ideas de la reconocida pintora El curador asegura que el enfoque educativo de un proyecto así radica en que los artistas en formación conozcan la trayectoria de los ya consagrados y sigan su ejemplo La idea de presentar a estos artistas es dar cuenta de cuál es el proceso que tiene un alumno dentro de su formación como artista plástico Lo que nosotros podemos ver una de las vertientes que se pueden destacar dentro de esta exposición es precisamente la trayectoria que tiene cada uno de estos artistas y cómo es que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo hasta consolidar su carrera como artistas plásticos El equipo de curadores del Instituto Nacional de Bellas Artes realizó una ardua investigación de los artistas y sus obras para dar una visión completamente apegada a los hechos de la época en esta exposición Pues me parece que es una exposición que puede aproximarse que puede acercarse cualquier tipo de público desde público infantil hasta gente especialista en historia en historia en historia del arte artistas plásticos etcétera es una exposición que pocas veces se ha tenido la fortuna de reunir entonces me parece un momento interesante para que públicos que pocas veces tienen acceso a este tipo de colecciones pues puedan aproximarse y conocerla Las 75 piezas que se exhiben en el Centro Cultural Teatro García Carrillo están estructuradas en cuatro núcleos temáticos Retrato Paisaje y Vida Cotidiana Proyectos Murales y Participación Política y Crítica Social Me parece que Saltillo es un marco interesante porque como lo comentaban hace un momento es la primera sede en donde se presenta la exposición incluso de la Ciudad de México ¿no? A la Ciudad de México llegará el próximo año pero se decidió que en el marco de este festival Saltillo fuera la primera sede y el primer lugar en donde se presentara Con esta exposición dio inicio el Festival Internacional de Cultura de Saltillo Bueno, continuando con el Festival Internacional de Cultura se presentó el libro Dramaturgia de Saltillo Este volumen recopila las 17 obras realizadas por creadores teatrales actores y directores durante el taller de dramaturgia que tomaron en los pasados siete meses Reforzando el compromiso con el teatro se presentó el libro Dramaturgia de Saltillo el cual compila los relatos producto del taller de dramaturgia impartido en el Centro Cultural Teatro García Carrillo coordinado por el maestro Medardo Treviño El dramaturgo, periodista y promotor cultural afirmó que ahora más que nunca sigue creyendo en la verdad del teatro y en el compromiso que como creador adquiere en su entorno Son el resultado de la libertad de pensamiento de sus autores que significa también libertad de emociones y ser capaces de comunicarlos autores que se permitieron conmoverse a sí mismos para poder conmover a los demás Por su parte el coordinador de Teatro de Limba Alberto Lovnitz afirmó que el libro superó sus expectativas Lo que pasa es que es bastante poca la gente en realidad que lee teatro por leerlo sin embargo existe si hay un público ávido que le encanta leer teatro por leerlo y para esa gente si es que hay algunos aquí que simplemente están aquí porque dicen es que me encanta leer teatro esa es una forma literaria que me atrae especialmente este es un gran libro realmente van a encontrar muy buenas lecturas aquí El maestro Treviño dijo que los 54 participantes serán un referente de la historia teatral que viene para Saltillo sin embargo para el libro se escogieron 17 historias que asegura son verdaderas y varían de acuerdo a lo que quiso manifestar cada creador Textos que nunca estuvieron apegados a determinadas circunstancias de épocas y modas que dictan formas y reglas sino a la necesidad de ser y existir en estos momentos y en estos lugares sin aislarse al movimiento nacional y mundial que existe Alberto Lovnitz dijo que este libro es una prueba de lo que puede lograrse cuando hay una buena política cultural finalmente Iván Márquez director municipal de cultura dijo que dramaturgia de Saltillo se presentará en diversos festivales y ferias y que el libro también se encuentra de manera electrónica en la página de cultura de Saltillo Brasilia es una ciudad que desde su arquitectura demuestra su valor cultural ya que con casi 102 kilómetros cuadrados tiene la mayor área del mundo preservada como patrimonio de la humanidad Brasilia es conocida como tierra de contrastes por ser el quinto país más grande del mundo y una de las naciones con mayor diversidad geográfica y cultural un aspecto sobresaliente de este país sudamericano es su arquitectura ejemplo de ello es su capital Brasilia sede del gobierno y la tercera ciudad más poblada de esa nación fue fundada en 1960 bajo el gobierno del presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira y diseñado por el arquitecto Oscar Niemeyer el urbanista Lucio Costa y el paisajista Roberto Burlé Marx Brasilia destaca por su diseño en forma de avión sus barrios divididos en supercuadras y la zona central del complejo conformada por la plaza de los tres poderes entre los edificios más importantes están la catedral de Brasilia el congreso nacional el palacio de la alborada y el puente Juscelino Kubitschek esta ciudad cuenta con diferentes museos el memorial JK y aproximadamente 10 centros de educación superior el terreno original era árido e inhóspito por lo que fue necesario construir una presa de agua a pesar de comenzar su construcción en 1956 es considerada una ciudad moderna que por su infraestructura tiene un alto impacto en el turismo de negocios en 1987 fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad Brasilia es una ciudad en la que se fomenta el comercio la igualdad el desarrollo social y político así como la innovación en la que se fomenta y el comercio en la que se fomenta el compañero Eduardo Gaitán continúa con la cobertura de los primeros juegos universitarios panamericanos Lalo buenas noches así es Enrique que gusto saludarte al igual que nuestros amigos de Eduvaidi de la agencia informativa de educación de México transmitiendo en vivo directamente desde Sao Paulo Brasil en la cobertura y el seguimiento puntual de estos primeros juegos para panamericanos y panamericanos universitarios Enrique comentarte que la carrera parejera entre México y Brasil por la cima del medallero ya se está haciendo sentir con una cosecha de metales impresionante tanto por parte de México como de los cariocas ayer concluyó la actividad del atletismo tal vez las pruebas más atractivas y las que más queremos ver ya llegaron a su fin en el cierre de las actividades de pista y campo el equipo mexicano no consiguió quedarse con la medalla de oro en los relevos 4x400 masculinos sin embargo en los 4x400 femenil consiguió llegar a la cima del podio con un cierre espectacular de Paola Morán quien cerró esta competencia y de esta manera darle a México la primera posición por otro lado Enrique también tuvimos actividad en el salto de longitud y Susana Hernández también mexicana se quedó con el primer sitio y después de la competencia esto fue lo que nos dijo creo que estuvo una competencia donde venía a sacar como la espinita porque había ido al mundial y no me había ido pues algo bien entonces bueno saco la espinita y a la vez también como enojada pero pues satisfecha del resultado que se logró y pues bueno logró la medalla de oro entonces pues si fue un buen resultado creo que lo importante ahorita es que soy campeona universitaria para americana y pues bueno a seguir luchando porque el otro año hay eventos muy importantes en los cuales espero primeramente Dios estar presente ahí están las palabras de Susana Hernández quien no tuvo un buen desempeño en el campeonato mundial sin embargo se sacó la espina como ya bien lo dice en estos juegos Panamericanos Universitarios Apolo 2018 por otro lado comentarte Enrique que en el voleibol también ya tuvimos actividad del equipo mexicano con victoria de 3 por 0 sobre los Estados Unidos así que viene el andar del equipo de voleibol mexicano viene el equipo de atletismo las iban las cosas y por último Enrique también comentarte que Gustavo Borges uno de los máximos medallistas de la historia de Brasil ayer regaló una conferencia a los medios de comunicación y también a los atletas a los universitarios que están presentes en estos juegos en los que platicaba acerca de su experiencia de cómo dividía las horas de trabajo las horas de estudio las horas de entrenamiento para estar por supuesto en la cima tanto de la actividad deportiva como de la académica y fue una charla bastante emocionante como estamos viendo y los atletas le hacían preguntas y él contestaba acerca de las claves las claves de la vida las claves del éxito para ser el mejor en todo Enrique es lo que ha sucedido después de cuatro días en estos juegos panamericanos universitarios enviéndote un abrazo a la distancia y por supuesto que seguimos en contacto transmitiendo en esta cobertura especial desde Sao Paulo Brasil un abrazo y que tengas excelente noche bueno pues miren nos da mucho gusto estarle manteniendo informado de cuál es el desempeño de la delegación mexicana de estos juegos allá en Brasil con estos enviados especiales con estas transmisiones para que tenga usted un referente pues de cómo de cómo se está trabajando la delegación deportiva mexicana en estos juegos y yo le diría que a mí en lo personal me da mucho gusto porque todos estos muchachos combinan este tema de la escuela formal con una actividad deportiva y lo que hacen es demostrar que como decían los viejos mente sana en cuerpo sano se pueden tener las dos disciplinas y hacerlo de manera muy exitosa así es que pues le seguiremos hasta el final de la misma teniendo toda la información de cómo va el desempeño de la delegación mexicana allá a estos juegos por lo demás les recuerdo que pues ahí están nuestras posibilidades de comunicarse con este equipo de trabajo a través de nuestras redes sociales ahí la tiene usted o en lo personal ahí está también el servidor háganos llegar sus comentarios sus sugerencias lo que le gustaría que tocáramos de estos temas que abordamos aquí en Dubái los temas que le gustaría que abordáramos tecnología de ciencia todos estos temas interesantes y lo vamos a hacer con mucho gusto así es que bueno pues gracias por habernos acompañado en una emisión más de esta serie yo soy Enrique Lascano duerma bien que pase usted en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo que pase usted una aventurosa noche hasta mañana chau 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 Gracias por ver el video.